¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sí vamos a hablar sobre ese motor de Destiny de año 4 y los montones de cambios que traerá, impresionante. Hablaremos de que se van a animar las cosas, llega esta tarde la próxima semana, festival la otra, la otra... Bueno, ahora, enseguida pasamos por todas las noticias, ¿vale? ¡Fucking tross! Oh sí, buffs a la recompensa, glitch para farmear núcleos de mejora... Pero como os digo, ¡fucking tross! ¿vale? Hola, quiero empezar el noticiario recordando a un guardián excepcional que hemos perdido recientemente, a Drake SR, Ian, para los que no lo conozcáis. Tenéis su link a su canal abajo en la descripción. Recientemente, bueno, pasó a mejor vida porque no pudo aguantar la quimio por la que estaba pasando, ¿vale? Estaba pasando por quimio, por el cáncer y no lo superó y no lo hemos perdido recientemente y quería recordarlo porque ha sido muy importante para toda la comunidad. Él y yo hemos tenido nuestras diferencias a veces, ¿vale? Hemos discutido y eso, pero eso no quita los buenos momentos que hemos pasado y todo lo que ha hecho por esta comunidad desde que comencé. Creando contenido, disfrutando el juego, compitiendo, ayudando a gente en las pruebas o yendo a por el título de primeros de la incursión. Bueno, primeros en completar la incursión y esas cosas. Ha sido un crack en esta comunidad y no podemos olvidarlo y quería tomarme un momento para recordarlo. Si queréis checar su canal, tenéis un link abajo en la descripción para ver el contenido que creo y, como os digo, sentía que tenía que hacer esto. O sea, hemos tenido nuestras diferencias. No soy la persona más cercana a Drake, pero quería destacar todo lo bueno que ha hecho por esta comunidad, los buenos momentos que ha pasado. Y sobre todo, desearle mucho amor, mucha fuerza y mucho ánimo a Tsubani-chan, que es quien estaba con Drake, a su familia, a todos sus seres queridos, a sus amigos. Mucho amor, mucha fuerza y mucho ánimo. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a las noticias. Vamos a comenzar con un resumen de lo que cabe esperar en términos de contenido y revelaciones hasta el 10 de noviembre que se lanza Beyond Light. Para empezar, el martes 29 de septiembre comienza el estandarte de hierro y termina el martes 6 de octubre, que es cuando comienza Festival de las Almas Perdidas, evento gratuito para todos. Así que a partir de este 29 se animan las cosas, ¿vale? Comienza el estandarte al terminar Festival de las Almas Perdidas y al terminar el festival, que termina el 3 de noviembre, una semana después ya llega el DLC Beyond Light, año 4, otro montón de cambios. Así que resumiendo, se animan las cosas. Durante este tiempo de ahora, el 10 de noviembre, también cabe esperar que aparezcan las salas de Nocris y por fin volvamos a enfrentarnos a él o ver lo que sea que ocurra entonces. También ver la sala de la pirámide oscura, rodeada de las distintas razas. También ver la sala de la corte de Oryx 2.0. Y como os digo, hay otra serie de cosillas que aún esperamos y parece que a partir de ya, a partir de la próxima semana, vamos a tener actualización tras actualización. O sea, saber qué tan animado es el Festival de las Almas Perdidas. Os recuerdo que se han encontrado aventuras bastante interesantes, que tienen que ver con la Corazado, la Casa de los Reyes. También hay ítems muy interesantes, como la Lente Ascendente, que tiene que ver con Ciudadonérica y los Planos Ascendentes. Y bueno, vamos a pasar súper rápidamente por algunos de estos detalles para recordároslo, pero vamos a ir muy rápido con las noticias, como os digo. Que como veis, nos muestran que comienza el 6 de octubre, termina el 3 de noviembre, llegan nuevas máscaras, nuevos triunfos y recompensas momificadas. Que bueno, ya después de haberlo visto en la base de datos, nos hacemos una idea de a qué se refieren. Y lo mucho más, seguramente se refiere a esas salas que os he comentado y otras serie de cosas que quedan a esperar de la temporada, como el final de temporada. El evento protocolo calamidad, aquí lo tenéis, evento final de temporada. Esperamos que sea un evento en vivo similar al de la temporada de los dignos de la temporada anterior, en el que vimos como Rasputin destruye ya el Todopoderoso. Veremos qué ocurre, pero estoy bastante seguro de que tiene que ver con la llegada de la oscuridad, obviamente, el que vamos a perder 4 destinaciones. Y el Leviathan también, así que seguramente tenga que ver con ese final de año 3. Y debería ser interesante, porque como os digo, Beyond Light es realmente Destiny 3, o sea, no se puede llamar Destiny 3, no lo quieren llamar Destiny 3, pero ¿sabéis lo que quiero decir? Así que debe ser épico este fin, espero. De fondo podréis ver las recompensas que vendrán con este festival, un par de gestos exóticos, carcasas exóticas, naves, sparrows... Como os digo, tenéis link abajo en la descripción, de hecho, si queréis investigarlos uno por uno. Voy a destacar cosas como la lente ascendente, que es un ítem que solo se puede usar en la ciudad onérica, a través del cual podemos ver el plan ascendente. A través del que podemos entrar también al plan ascendente, es decir, parece como la tintura, pero de otro modo, y no sé por qué viene con el festival, pero me parece muy interesante. Luego también habían otra serie de materiales que no estábamos seguros de qué servían, ya lo analizamos en otro vídeo y no voy a hacerlo en este. Vale, aquí tenemos el cifrado, el codificador de cifrados. Pero son cosas que no habíamos visto en otros festivales, lo cual nos hace pensar que va a variar bastante. También escuchamos por ahí que va a cambiar el Bosque Encantado de algún modo, y mencionaron la zona aérea europea, no sé exactamente por qué, si igual van a hacer algo. Solo mencionó JP Deathblitz, que es quien tiene una de las páginas web de datos de este tipo, es decir, de base de datos. De todos modos, esta aventura que os estoy destacando ahora es una de las más interesantes, porque nos dice qué hacía la Casa de los Reyes, que es la Casa de los Caídos, que de hecho está bastante ligada a Ultron en términos de lore, ya hablé sobre ello, no voy a liaros. Pero, en fin, qué hacía la Casa de los Reyes estudiando la magia de la Colmena en las ruinas de la Corazado de Oryx. Cuanto a la Corazado de Oryx, además de que está dentro del juego, es decir, que dentro del juego vimos una cinemática yendo a la Corazado de Oryx, y que también en la cinemática final de Destiny 2 Vanera, vemos cómo se va alejando a distintas destinaciones, que supuestamente íbamos a visitar en ese orden, por lo que nos confirmó Bungie, aunque han cambiado los planes, aparentemente, desde que se separaron de Activision y no fue exactamente igual. Pues bueno, básicamente aparecía la Corazado, y nos hace pensar que quizá regrese, pero por otra parte, también podría tratarse de la sala de la Corte de Oryx 2.0, esa que es tan parecida a la Corte de Oryx 2.0, y quizás se refieran a esa, ¿vale? En fin, dice, ¿por qué querrían robarlo los Bex? Como veis, es muy interesante, porque menciona la Casa de los Reyes, la Colmena, y a los Bex en la misma pregunta, por así decirlo. Es muy interesante, y estoy seguro que estará interesante esta aventura. Igual es una tontería, pero bueno, decidme qué pensáis. Dudo que sea simplemente un hablar con la araña y ya está, ya veremos, ya veremos. Ahora, de fondo en pantalla, estáis viendo una estimación de cómo se verá el mapa una vez se ha lanzado, con los puntos de aterrizaje aquí y aquí, el asalto aquí y la incursión aquí. Personalmente os dije que la incursión creo que estará aquí, no sé, como os digo, esto es una estimación de un usuario, ¿vale? Y casi que espero que haya algún otro punto de aterrizaje, porque es que esto es inmenso, como os digo, va a ser inmenso el mapa de Europa. A ver, dos siguen estando bien, ¿vale? Pero casi que otro tercero no estaría mal. Como os digo, es una estimación, no es que lo haya hecho Bungie esto, pero para que os hagáis una idea y verlo al completo. Y ahora, hablando del motor de Bungie, muchos están diciendo que es un nuevo motor, pero directamente, ¿vale? Sin llegar a confirmaciones, yo os digo que definitivamente parece un cambio de motor, y de hecho se había filtrado por ahí que van a haber cambios de motor. Ahora pasamos por esos leaks también, que parecen ser más verídicos aún que antes. Pero no han cambiado de motor, ¿vale? Nos lo han confirmado, Bungie nos lo ha confirmado en Reddit. No es exactamente un nuevo motor, obviamente trae muchos cambios más que necesarios para continuar evolucionando de este ni hacia una nueva dirección, es decir, que no sea todo exactamente igual. Vamos a pasar por los puntos más importantes, que de hecho ya detallamos el otro día, pero voy a resumiros lo más importante, ¿vale? Y además también recordaros que es muy importante, o sea, todos estos cambios. Que no sea un nuevo motor no significa que no vayan a cambiar las cosas a lo grande. Y a la hora de decir que no era un nuevo motor, Bungie también defendió el motor actual que tienen para Destiny, explicando que es lo que necesitan. Vale, obviamente necesitan hacer cambios en ese motor, pero lo que viene a ser el núcleo, la esencia de ese motor, siguen teniendo que tirar con ello. Pero resumiendo, pasando por los puntos importantes, han cambiado su modelo de scripts de las misiones para que funcionen en el servidor de mecánicas en vez de en el servidor de misiones, lo que les permitirá hacer montones de otro tipo de misiones, ¿vale? Es decir, que varíen mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. También han renovado su proceso de creación de contenido y el de implementación de parches para mejorar la velocidad y el espacio que ocupan. Obviamente eso va a notarse también a la hora de ver un nuevo contenido, el tipo de contenido que pueden traernos y también la velocidad a la que lo hacen, la velocidad a la que arreglan cosas con los parches y eso pues parece que va a cambiar notablemente con estos cambios que tienen preparados. También han reconstruido el sistema facial de los personajes, es decir, la personalización, ¿vale? Hablan nuevos rostros, nuevas formas de aplicar las marcas y básicamente será mucho mejor que el que llevamos usando desde Destiny 1 en 2014. O sea, sí, es que no ha variado desde entonces. Por otra parte también han vuelto a iluminar partes de la zona muerta europea en ESUS gracias a esos cambios, es decir, que habrán cambios al menos de iluminación en esas destinaciones y supongo que de algún otro tipo para reflejar un poco los cambios del universo ya que cambian esa iluminación. Ya veremos, pero como os digo, son cambios más importantes. O sea, esto es un breve resumen de los puntos más importantes, pero ya lo detallamos el otro día y merece la pena prestarle atención a todo esto, hacedme caso. Va a cambiar mucho. O sea, esto es básicamente lo que les permite... O sea, como os digo, iba a ser Destiny 3, ¿vale? Y esto es parte de lo que le iba a hacer Destiny 3. No se puede llamar Destiny 3, no es Destiny 3 exactamente, pero bueno, ya hemos hablado de eso. Creo que sabéis lo que quiero decir, ¿vale? Grandes cambios. En fin, además de destacar los puntos más importantes para que queden un poco más claros, también quería recordaros esos puntos, esos cambios al motor para pasar de nuevo por el leak de Wish You A Look que parece que se va confirmando aún más, ¿vale? De todo lo que nos mencionó, ya se han publicado muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, las supers de Stasis que tendrán dos partes, por así decirlo. También la super del hechicero la describe exactamente tal y como la vimos en los trailers y nos lo han explicado. También nos explicaba que Alcón de Luna iba a regresar, nos explica también las ventajas con las que regresa, también se confirmó. También nos dijo que el nuevo francotirador que reemplazará a querido se llamará El Adorado. Esto lo dijo, todo esto lo dijo antes de que fuese revelado y de nuevo, eso también es correcto. La Stasis del Tata también tiene sentido, es decir, también fue exactamente como lo explicó. Así que básicamente se ha confirmado casi todo y vamos a pasar ahora por eso que aún no se ha confirmado para ver si en adelante vemos algo de esto. De nuevo, es un leak, así que puede variar, puede que no, pero como os digo, muchas de estas cosas se han confirmado y creo que merece la pena recordar algunos temas. Bueno, nos dijo que las armas de vendedores serían un poquillo cutres, en resumiendo, ¿vale? Básicamente como lo que tenemos ahora, ¿vale? Nada del otro mundo. Quizás las minas térmicas sirvan algo más ahora teniendo en cuenta esas tormentas de Europa que serán realmente notables. Pero bueno, nos dice, habrán 8 nuevas armas exóticas con las que jugar y no está precisamente hypeado por esos exóticos. Ya que la mayoría parece que dicen que son una mierda para PvP, resumiendo. Nos dijeron, o sea, le preguntaron si iban a cambiar el modo cine, si iban a añadir un modo cine, y Wish dijo que no por ahora, que él sepa, y que iban a cambiar el motor del juego del de Halo Reach a otro motor más mejorado. Como ya sabéis, no ha cambiado, nos han confirmado exactamente que no ha cambiado, lo que se han hecho varios cambios en el motor actual, ¿vale? Cuando le preguntaron sobre la cantidad de exóticos de armadura, dijo que veía dos exóticos de armadura para cada clase, ¿vale? O sea, ponerle seis exóticos de armadura en total, dos para cada una de las clases. Dice que aún no lo sabe todo, obviamente, ¿vale? O sea, está checando cosas de las bases de datos, pero por ahora eso es lo que sabe. Ocho exóticos de armas y seis de armadura, dos para cada clase. Luego nos dijo que el nuevo exótico para cazador de la próxima temporada les permitirá teletransportarse como efecto de habilidades, es decir, como podían hacer en Destiny 1 originalmente. Regresa Blink, según el leak, ¿eh? O sea, esto siempre puede cambiar, puede que no sea real, pero obviamente serían grandes cambios para los cazadores poder volver a teletransportarse después de tanto tiempo. También dijo que la nueva armadura de incursión se ve increíble y que definitivamente merece la pena farmearla solo por el valor cosmético. Suena genial. Y por cierto, mencionó el rumor de que el cañón de mano de la incursión es de 150 RPM, cuáles son buenas noticias teniendo en cuenta que son los mejores del juego. También dijeron que iban a hacer mejoras en los cañones de 110, creo que era en particular, así que van a equilibrarlos y aún queda esperar a los cambios de sandbox. Pero sí, o sea, eso, ¿vale? Y luego, a esto es de lo último que mencionó, dijo que la campaña de Beyond Light tendrá más o menos 6 misiones, por lo que puede ver ahora. Ya veremos qué tan largas son estas misiones, cómo está, ¿vale? Pero sí, eso. Como os digo, son leaks, así que no reaccionéis todavía, simplemente absorber la información. También dijo que el exótico del pase de temporada será una escopeta y se llamará la dualidad. También nos explicaba un par de cosas sobre cómo funciona el disparo de cadera y también que tendrá slugs, ahora rondas, ahora no recuerdo cómo se llamaba, es decir, que en lugar de dispersarse tendrá un solo cartucho, es decir, una sola bala. Creo que es lo que era slug ahora. Pero bueno, ya sabremos más. El caso es que será una escopeta llamada la dualidad, supuestamente. Y luego el 31 de agosto, es decir, mucho antes de que lo revelaron, dijo, creo que Variks estará vivo y que será un vendedor en Europa. Obviamente está vivo, ¿vale? Ya lo hemos visto. Ya los habíamos hecho por la carcasa helada, ahora lo hemos visto en el juego. Y se supone que lo iremos a rescatar en esta parte de aquí, en Charon's Crossing, por lo que vimos en el mapa de Bungie. Así que una vez lo rescatemos, suponemos que quizás se convierta en el vendedor de Europa. Quiero decir, ¿quién otro va a ser? ¿La desconocida Ares o el nómada? No, eso ya tiene sus vainas, supongo. Y sí, bueno, tendría sentido de que Variks volviese a ser el vendedor. Ya me diríais que pensáis, pero bueno, esto es simplemente pura teoría, que tampoco nos sirve nada ahora. Resumiendo, esos son los leaks que aún quedan, bueno, aún quedan por ver si se cumplen o no, pero como os digo, se han cumplido mucho, así que no me sorprendería que se cumplan estos otros, ¿vale? Solo para mantenernos un poco más informados. De todos modos, son filtraciones, ¿vale? Así que ya sabéis. Ahora, pasando súper rápidamente por un glitch de mejoras, de núcleos de mejora que ha encontrado YARP. Tendréis su canal aquí abajo en la descripción. Como veis, lo que hace, y os lo voy a resumir, ¿vale? Tendréis su vídeo abajo en la descripción si queréis verlo mejor, pero básicamente obtiene armadura peculiar de colecciones, que es muy fácil comprarla, y viene directamente con 5 niveles de energía, y lo que hace es mejorarla a nivel 8, con lo que gasta 3 núcleos de mejora, y un prisma de mejora, y luego al borrarlo, le devuelven 6 núcleos de mejora. Así que básicamente está duplicando los núcleos de mejora. El sacrificio vendría a ser algo de lumen y de materiales del armero, y también a los fragmentos de leyenda, ¿vale? Pero al margen de eso está... Oh, sí, bueno, y el fragmento de mejora. O sea, eso sería... El prisma de mejora, perdón. Eso sería lo que se está sacrificando. Pero básicamente estás duplicando los núcleos. Y teniendo en cuenta que mucha gente está lleno de prismas, ¿vale? Y no puede conseguir más porque tienen un límite de prismas que puedes tener, pues esta es una forma de deshacerte los prismas, obtener más núcleos, ¿vale? Que los núcleos son ilimitados, puedes tener todos los que quieras. Y básicamente duplicarlos, ¿vale? Si te sobran los prismas, pues es lo que haría. Así que rápidamente os quería mencionar esto, ¿vale? Si queréis saber mejor, pues link abajo en la descripción, pero seguro que a alguno os interesa. Y bueno, de nuevo, rápido resumen. Estandarte y hierro la próxima semana, cuando termine comienza Fiesta de las Almas Perdidas, quedan bien ver esas tres salas ocultas, el evento final de temporada y de ahora entonces, de ahora al 10, montones de otras revelaciones sobre Beyond Light, año 4, la versión gratis de Beyond Light, es decir, New Light, ¿vale? Cómo será el año 4, y un montón de cosas que nos tienen que responder, como los cambios a sandbox, que ya nos confirmaron que llegarán el próximo octubre, ¿vale? Próximamente, muy pronto, porque dijeron que incluso antes de octubre igual nos dan un adelanto, así que se vuelve el próximo jueves, aunque creo que ya caen en octubre. De todos modos, muy pronto cambios a sandbox y más noticias que como no cubriría aquí en el canal. Pero ya habéis tenido un buen resumen de todo lo más importante. Aquí estáis viendo la nueva imagen de arte de la edición de Lux, de más allá de la luz, que está todo guapa, pero además también podemos ver cómo se va el nuevo ornamento helado de Sin Tiempo para Explicaciones, ¿vale? Ahí ves el ornamento, está bastante guapo, la verdad. DMG hace muy poco nos confirmó que las mejoras, es decir, los buffs de recompensas, irán ciclándose, es decir, irán rotando entre la vanguardia, Gambito y el Crisol. Y cuando la anterior semana fue dobles puntos de suplicio, es decir, dobles recompensas de suplicio, esta semana es triple infamia, la próxima ya nos adelantaron la del estándar de que es triple valor y suponemos que después de ese triple valor regresará el de la vanguardia. Ya veremos, pero bueno, os mantendré informados en principio, sí, deberían ir rotando y habrán aún más buffs a recompensas, ¿vale? Como os digo, la próxima semana empieza con el triple valor y de hecho ahora mismo ya hay triple infamia. Ya os iré informando de eso, pero como veis no paran. Y con eso terminamos las noticias más importantes, decidme qué opináis abajo en los comentarios, bendiciones, checaos mis otros vídeos, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!